Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. ¿Qué es esto? ¡Eda sigue causando revuelo con los preparativos de su boda falsa! Mira esto. ¡Wow! Pronto sonarán las campanas. ¡Goohoo! Parecería un vestido de compromiso. Digamos que es mi estilo. Y esta noche... ¡Eda y Serkan se van a casar! ¿Qué? ¡Ay! Lo que Eda le confiesa a Selin. ¿De qué estarán hablando esas dos? ¿De qué hablaste con ella? Cosas de chicas. No lo entenderías. ¡Me robaste el corazón! Esta noche a las 8 por Telemundo. Óyeme, ya yo estoy preparado para decir quién pasa la próxima ronda por los $100,000. Chicas, primero que todo, la quiero felicitar a las tres. Excelente trabajo. Le hicieron súper bien. Pero hay una ganadora... Con un 74%. Pase al frente. Tiffany Otero, el frío de tu adiós, Tiffany. Va para la próxima ronda por los $100,000. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Si te has dispuesto a volver, ven a mí, que aquí te esperaré. Cuando la brisa del viento acaricie mi piel, recuerdo aquel momento en que te pude tener. Y me mata el frío de tu adiós. Y ahora yo tengo el tiro ganador. Ayer se fueron $400. ¿De dónde la quieres tirar? ¿De $100? ¿De $200? ¿De $300? ¿Cuatrocientos? Mi amigo, su nombre. Jorge. Jorge, ¿y de dónde la quieres tirar, va? De dos. ¿De dos? De doscientos. Dale, Jorge. Viene, Jorge. El productor está asustado. Vámonos, Jorge. Buena suerte. Dale, Jorge. Está nervioso. Nos fuimos, Jorge. Ahí va. ¡No! Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Fernando. Fernando. ¿Y cuántos años usted tiene? Doce. ¿Y usted se porta bien? ¿Sí? ¿No? Un poco menos. Un poco menos. Por menos, por menos sincero. Mira, ¿dónde la quieres tirar? Del uno. Del uno. Vámonos con $100. Vámonos con $100. Vámonos. ¡Vamos, Fernando! ¡Viene! Ayer se fueron los $400. ¡Ay, ay, ay! ¡Se van! ¡Sí! ¿Quién sigue pasando por ahí, mi amigo? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Papi, ¿estás bien? ¿Bien? ¿Tu nombre? Me llamo Samuel. Samuel. ¿De dónde quieres tirar? Del dos. ¿De dos? ¿De doscientos? Vente, Samuel, conmigo. Vamos. Yo creo que Samuel la va a echar. ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que sí. Creo que sí. ¡Se van! ¡No! Gracias, Samuel. Mi amiga, ¿su nombre? Jorge. Mira, ¿y de dónde quiere tirar hoy? De doscientos. ¿De doscientos? Sí. Este es brava, este es brava. ¡So es! Bueno, señoras y señores. ¡Que se vayan, que se vayan! ¡Doscientos dólares! ¡Y! ¡Ay, la cámara! ¡Ay, no pudo ser! Mis amigos, nos vemos este domingo a las seis. ¡Ay, Puerto Rico gana para el pueblo! Salgo de aquí directo para Bellas Artes. Vamos a abrir el concierto, Gilberto. ¡Buenas noches! ¡Nos vemos! ¡Cállene a me robaste el corazón! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Le gusta el queso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Que tiene jamón y tiene queso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, eso, 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 eso! ¡Eso! A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan, pan y le encanta el queso Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso